Directed by Anthony Elisa A todos le dan mente Los verdaderos tigres se pintan de decente Pero detrás de la gente ellos son muy diferentes Los tigres de verdad No andan confiando en la calle Los tigres de verdad No andan haciendo un parataje Los tigres de verdad No andan confiando en la calle Los tigres de verdad No andan haciendo un parataje Trató que voy a envenenar la comida para que tú rulla Déjame decirte que yo soy la paratuya Tú paras tirando puya Pero los verdaderos tigres, mi love No hacen tanta bulla Tigres no el que ha caído preso, no, no, no Tigres el que sabe hasta su vuelta y no se jodió Seguido, se preparó, como nada, él siguió Supose su tranza y si la coronó Los tigres de verdad No andan haciendo pantalla Todo lo tuyo evoca de que a quien sea tú lo extrañas Déjame reírme que no aguanto más Yo me curo contigo porque eres burto, na' más Mencionando dinero Y no saben qué es eso Son como ratones que nunca han comido queso Deja tu falacia, ya yo me sé ese proceso Un calladito puede ser que a ti te rompa to' los huesos Tanto que hablan Los tigres de verdad No andan confiando en la calle Los tigres de verdad No andan haciendo aparataje Los tigres de verdad No andan haciendo aparataje Los verdaderos tigres no hacen tanto paquete Los verdaderos tigres a todos le dan mente Los verdaderos tigres se pintan de decente Pero detrás de la gente Pero detrás de la gente ellos son muy diferentes Los tigres de verdad Los tigres de verdad No andan confiando en la calle Los tigres de verdad No andan haciendo aparataje Los tigres de verdad No andan confiando en la calle Los tigres de verdad Los tigres de verdad